Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí, llamada Villas de Bágala. Conozcamos más acerca de las generalidades del modelo Junior del residencial Villas de Bágala. El modelo Junior mide 158.54 metros cuadrados. Como pueden observar en este video, el modelo Junior cuenta con portacochera con capacidad para tres autos y adicional un estacionamiento. En el garaje podemos encontrar que tenemos cielo raso de PVC, al igual que en todos sus aleros. Ahora vamos a entrar a la casa y vamos a empezar con una de las cosas más importantes, la seguridad. Esta puerta que tenemos aquí es una puerta de seguridad de 8 puntos. Aquí la vamos a abrir para que más o menos vean lo que tenemos. La puerta de seguridad, pueden ver aquí los pines y tenemos llaves solamente únicas para las puertas, así que la gente no puede tener copia. Usted va a tener la seguridad máxima de su casa. También en la parte del frente tenemos las ventanas, que son estilo francesa. Vienen con sus mallas para que usted las pueda abrir, elargue, circule y no tenga nada de mosquitos dentro. Y además toda la casa tiene las ventanas que son francesas. En este modelo ninguno viene con paletas a los lados y a la atrás, así que ahí tienes una buena ventaja. Nos encontramos en la sala del modelo Junior. Como pueden ver, esta sala es amplia y puede funcionar como sala de comedor o solamente como sala. Dependerá de los frutos de cada cliente. Un detalle muy importante en Villas de Bacarada es que el cliente puede elegir los acabados. Barados, azulejos, granitos y el revestimiento de los barcos. Acompañemos a conocer las habitaciones y adicionar el área de acción. Y ahora nos encontramos en la habitación principal del modelo Junior. Como pueden ver, esta habitación cuenta con dos ventanas amplias, lo cual nos brinda una excelente iluminación a esta habitación. Lo más importante es que en el modelo Junior, como promoción, el cliente va a decidir los clóset de todas las habitaciones. Aquí como pueden ver, estos son los clóset que cuentan con gavetas, clóset para colgar ropa y adicional en la parte de arriba o superior pueden guardar cajas con lo que el cliente le guste. También en las habitaciones podemos encontrar que tiene toma y salida para aire acondicionado. Que ya está incluido dentro del precio de venta del modelo Junior. Otra de las grandes ventajas del modelo Junior es que, aunque esta habitación está hacia el frente de la casa, el cliente puede elegir si la desea ubicar frontal o en la parte de atrás de la casa, y lo cual le brinda al cliente las opciones para decidir la ubicación de la habitación principal. Esta habitación principal cuenta con su baño propio, el cual vamos a conocer, y con revestimientos de piso a techo. Recordemos que los revestimientos el cliente los puede elegir a su gusto y decoración. Revestimientos de piso a techo a elección del cliente, y de manera complementaria e incluido en el precio de venta, la puerta corrediza en vidrio. Adicional, la planta de baño cuenta con baldosas antideslizantes para la seguridad del cliente y sus habitantes. En este momento conoceremos la habitación número 2 y la habitación número 3 al fondo, y de manera simultánea el baño compartido de estas habitaciones, por lo que se utilizaría como baño de visitas. Importante resaltar que la característica en los baños es similar al de la habitación principal. Revestimientos de piso a techo, y el cliente puede elegir los revestimientos. Puertas de vidrio previamente instaladas, y las habitaciones 2 y 3, como les mencionamos, cuentan con la instalación de los clóset en el precio de venta de este modelo Junior. Y ahora nos encontramos en la habitación número 2 del modelo Junior, de Presidencial Villas de Vágalas. Como pueden ver, también cuenta con clóset instalados, salidas para aire acondicionado y con una excelente iluminación. La habitación número 2 también tiene dos ventanas tipo francesas, para que el cliente cuente con suficiente ventilación en esta habitación. Este sería el baño número 2 o el baño compartido. Importante, cuenta con revestimientos de piso a techo, y la puerta de vidrio que se desliza, y baldosas antiresbalantes en la planta de baño. Recuerden que todos los acabados de los baños son a elección del cliente. Y ahora, la habitación número 3. Como pueden ver, también tiene los clóset instalados, y a diferencia de las otras dos habitaciones, esta cuenta con una sola ventana, pero es lo suficientemente grande y amplia para brindar la iluminación requerida. Y también tiene las salidas para aire acondicionado. Quiero resaltar el tamaño de esta super cocina. Los baños son realmente grandes, y como pueden ver, el socle de cocina cuenta con granito. El foro de granito será la elección del cliente, y en el precio de venta del modelo junior está incluido el mueble inferior de cocina. Importante resaltar que esta cocina cuesta por revestimientos de piso a techo. Los revestimientos serán elegidos por el cliente. Esta cocina tiene suficientes espacios inclusivos para obrer su comercio o deslizador también en este espacio. Por favor, apetece el tamaño de esta cocina. Y queremos explicar que en este modelo en particular, el cliente solicitó un cambio estructural que quedó hermoso, como pueden ver. Y ahora, yo voy a explicar cuál es la otra cocina. El cambio, para que más o menos se lleven una idea del tamaño de la cocina original, aquí donde está el borde, donde termina el granito, es oficialmente el tamaño de la cocina. Y este espacio que ven aquí, que prácticamente es del ancho de mis manos abiertas, es el área que supuestamente era para la lavandería. ¿Qué se hizo con la lavandería? La lavandería, entonces se corrió hacia la terraza, se cerró hasta el borde, tienes el mismo tamaño, tienes la misma entrada, pero la parte de la cocina quedó extra espaciosa para que a futuro, si te gustaría o has soñado tener una isla de trabajo con sus gabinetes abajo, lo puedes hacer con facilidad, sin perder la funcionalidad de la lavandería que te queda muy pegada a tu cocina para poder lavar y moverte con facilidad. Ahora estamos en la parte de la lavandería. La lavandería, como pueden ver, es prácticamente dos metros de ancho, súper espaciosa para que puedas trabajar. Aquí tienes la parte para poner lavadora, secadora, tienes las salidas. O si tú tienes un centro de lavado, que sea uno abajo y otro arriba, te va a quedar muchísimo espacio para poder tener gabinetes, poder guardar tus ropas de cama, lo que tú quieras. Además de eso, podemos tener acceso a las líneas de agua caliente de la casa. Solamente compras tu calentador, lo puedes utilizar a gas y tendrás agua caliente para tu casa y la lavandería. También te puedo mencionar que en esta parte de aquí, el piso es antideslizante, escogido por el dueño de esta casa, porque es más fácil poder caminar sin poder tener accidentes. Y lo demás, el resto que te queda aquí, si lo sabes aprovechar muy bien, puedes poner tablillas y puedes tener cosas almacenadas, como pequeñas cajas de zapatos, lo que tú quieras. Así que es una lavandería cerrada, con buen tamaño y funcional. La parte de la terraza es súper espaciosa y también es muy funcional, porque si tú quieres ampliar tu casa, ya tienes el cielo raso puesto, tienes el piso puesto, lo único que tienes que hacer es cerrar. Por lo menos aquí tenemos la salida de un cuarto secundario con su ventana, que si tú quisieras ampliarlo, lo único que tienes que hacer es cerrar la pared aquí y pasar la ventana afuera, tendrías un cuarto más amplio. ¿Por qué? Porque todos estos modelos de estas casas, es muy fácil ampliar toda la terraza hacia afuera como tú quieras. Pero si quieres ampliar ese cuarto o quieres ampliar este cuarto, con mucha facilidad lo puedes lograr porque ya tienes todo construido. Ya tienes el cielo raso afuera, tienes los pisos, nada más es correr las paredes, correr las ventanas. Para que vean qué tan fácil es ampliar la casa, este diseño es el original. Y aquí tenemos el espacio que en la otra casa que les mencioné, el cliente amplió y puso su lavandería aquí. Y el espacio de la lavandería, entonces se lo dio a la cocina. Así que puedes lograr una cocina más amplia, corres tu lavandería a la parte de afuera. Si no te interesa así porque no necesitas una cocina tan grande, entonces tienes una terraza que va de canto a canto en la parte de atrás de la casa. Y ahora que conocemos el modelo junior del residencial Villas de Vágala, les diremos el precio. Este modelo es desde $117,500 dólares y contamos con excelentes beneficios. Recuerde que $117,500 está dentro del rango de interés preferencial y como tal contamos con una excelente tasa, 1.5 para todos nuestros clientes y si usted es asalariado, el abono inicial es solamente del 2%. Y recuerde que Prestige Panamá Realty le ayuda con todo el tema de la asesoría bancaria, selección de bancos y la elección de los mejores términos y condiciones bancarias para su más importante inversión, su primera hipoteca. Y sin olvidar que los lotes empiezan de 600 metros en adelante. Para más información no duden en contactarnos a nuestros teléfonos así como a todas nuestras redes sociales que podrán encontrar en este video. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita para que siempre te entere de lo último que tenemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!